Hola, hoy os traigo un nuevo libro de firmas para una niña que se llama Blanca Este modelo de muñecas de una colección de Daika del año 2016 Ha gustado tantísimo que este año me la están pidiendo muchísimo Como veis aquí he puesto los números con la fecha y un par de perlitas Las letras tienen Glossy Accent A ver si se puede apreciar Si ya veis, ahí lo veis, esto está en relieve un poco Y bueno aquí en el colgante le he puesto un roquel que tengo y una palomita Y un lacito y se cierra con un lacito En este modelo por ejemplo el lazo va con Brad Digo con Brad, con Eyelet Y aquí pues le he puesto unos adornitos Mide 20 por 20 centímetros Por detrás es sencillo La encuadernación es en espiral Y por dentro tiene un bolsillo interior para guardar cosas Una etiqueta que veis aquí para que la niña escriba con sus datos Y podemos pegar una foto aquí atrás e incluso por aquí Una frase que la podemos elegir al gusto Su nombre, un sello Y aquí tenemos el espacio para la fotografía principal Que puede ser de 10x15 en esta orientación O de 13x18 Esto lo he dejado parcialmente pegado Esto también Porque si quieren poner la foto así en vertical Para que esto se quede por encima de la foto De acuerdo Y aquí lo que tenemos es otro espacio para colocar otra fotografía Luego ya pasan las 20 hojas para firmas Que tienen un sello que es un recuerdo inolvidable Y otro de una plumita Estas hojas tienen un papel especial Es satinado, es de 200 gramos Y permite colocar fotos sin que se estropeen Es un papel libre de ácidos y de ligninas Esto significa que con el paso del tiempo Nuestras fotografías no se van a dañar No se van a quedar amarillentas Y aquí, como siempre, otro bolsillito Para guardar más cosas Aquí debajo Las esquinas están troqueladas Y bueno Espero que os guste Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós